Hace tiempo que pienso que necesito un descanso y luego volver Pero la vida me enseñó a no retroceder y afrontar con valor lo que pueda doler Afronté los problemas que tuve, no sabéis lo jodido que estuve Nadie me ayudó cuando estaba tan solo, tan solo en mi rap que me lo ha dado todo Me dio fuerzas pa' levantarme de la cama cada día, primo y superarme Cuando no tenía ganas de nada, él estuvo allí, diciéndome al oído Demostrando que tú no eres como el resto, me dan fuerzas cuando dicen que he nacido para esto Se me hace raro cuando viene un fan y me dice que mi música le ayuda a luchar Y no sé cómo agradecer a toda esa gente que me ha intentado joder Querían verme caer, me han intentado vencer, pero año tras año solo me han visto crecer Desde Pórtate Bien, gente culo infiel, demostré que no era casualidad a mi nivel Porque allí donde cantaba daba igual la ciudad, la gente me apoyaba y cantaban mi rap Luego vino Barrio Bajero y si te soy sincero empecé a ganar dinero Pero el dinero vino solo, yo nunca lo busqué Y si hoy vivo de la música solo gracias a usted Yo nunca dejaré de luchar, seguiré Con mi vida mi rap sonará donde esté Nunca voy a caer, siempre fuerte estaré Porque el rap es mi vida y por él lucharé Tener claro que yo canto y que pienso en vosotros cada vez que me levanto Y la verdad no sé cómo os gusta tanto mi rap si yo solo pongo letra a mi llanto Cómo dicen que me vendo, si nadie me ha comprado No tienen ni idea de lo que me ha costado Llegar hasta aquí fue difícil por todo Porque nadie me ayudó, pero lo conseguí solo Mi madre se fue, pero la recuerdo En cada página que escribo mi cuaderno Cuando canto mamá antes de salir Miro al público y a veces me parece verte allí Y pon excusas si prefieres Pero si sigo arriba es porque la gente me quiere Dicen que les ayuda lo que estoy escribiendo Cada canción refleja lo que estoy viviendo Así que no cuento mentiras Tú ni te imaginas lo que yo he vivido en mi vida Así, ha cambiado un poco la verdad De no tener pa' cenar, a no parar de viajar Y que, de una ciudad a otra cantando Me importa una mierda lo que ahora estoy ganando Nunca se me subirá la fama, imposible Porque sin vosotros esto no sería posible Yo nunca dejaré de luchar, seguiré Con mi vida mi rap sonará en donde esté Nunca voy a caer, siempre fuerte estaré Porque el rap es mi vida y por él lucharé Aunque muera o esté en la cárcel no podrán Hacer que mi rap deje de sonar Esta canción saldrá cuando esté en prisión Pero pronto volveré y demostraré quién soy yo No tengo miedo de nada Yo sé que son miles de personas que me escuchan y me aman Y aunque muchos me critican en verdad no sé por qué Si yo solo cuento lo que vivo con bol y papel Mi único delito fue tener talento No es mi culpa si a la gente le gusta lo que cuento Cuando canto siento esa fuerza pa' seguir Sin el rap sinceramente no sé qué sería de mí Pero quiero dejar claro Que me dejo el corazón en cada canción cuando grabo Me hacéis sentir el mejor de verdad Gracias a vosotros nunca me dejaré el rap Porque el rap es mi vida Y siempre lo será Yo nunca dejaré de luchar, seguiré Con mi vida mi rap sonarán donde esté Nunca voy a caer Siempre fuerte estaré Porque el rap es mi vida Y por él lucharé Gracias a vosotros no sé si 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 a vosotros no